¿Qué difícil es comprar un inflador? ¿Infla enseguida? Sí Bien, esa me gustaría comprarme Debe costar un platal Sí, yo creo que estamos arrancando en 3.000 pesos, suponga ¿Sí? Está loco, más Un compresor es una cosa que vale más que una heladera Y las heladeras están caras ¿Usted dice que vale más que una heladera? Para mí sí, sí Hay de muchos tamaños también Sí, bueno, pero el que quiero yo es uno que tiene una manguera Que por ejemplo una pelota la inflase en 3 segundos Sí Pero corre el riesgo, ¿eh? De reventar las pelotas Claro, yo no sé cuando No te dejan en la bicicletería inflar las pelotas Es para la bicicleta Sí, es que las pelotas no se las dejan inflar en ningún lado No te las dejan inflar en ningún lado, no En la YPF tampoco No, tampoco Ah, para mí me da... ¿Cuándo frena uno de inflar? ¿Cuándo deja de inflar? Porque uno... ¿Cuándo dejan inflar qué? ¿Cuándo dejan inflar las gomas? ¿O cuándo dejan inflar las pelotas? No ¿Cuándo dejan inflar las pelotas y las gomas? Pero por ejemplo en la bicicletería Usted se puede inflar Y tiene que tener un medidor Sí, pero en general está a dos cuadras el medidor Lo tienen en el fondo Te rompes el cogote Te estás cogoteando así No, ahí tiene entre dos o tres que se vayan alcahueteando Te van gritando Y en la estación de servicio hay una que... Es digital Si te atiende el tipo, fenómeno Pero hay uno que para no darle una propina Van y... Ya pone la presión usted Y lo hacen ellos No, no lo consiguen La rompen No, pero ahí... Sí, rompen todo Le suena un pitido Ahí que le dice... No, nunca escuché eso Sí, no se escucha porque... No, hay un coso que dice Te pone un límite vos ponés Treinta ponés Sí Cuando llega a treinta no infla más Por eso, esa misma es Y le suena una chicharra Y que... Ahora Con las pelotas, primero No se pueden inflar las pelotas ahí No Y segundo ¿Cuántas libras tiene una pelota? Ah, nadie lo sabe Y se la tenés que tantear Nadie lo sabe Nadie lo sabe Hay que hacerla picar Hay que hacerla picar Y si le depende a qué altura le llega Uno dice está bien o está mal Hay que apretarlo un poquito Qué sé yo A alguno le gusta la pelota tan inflada Que vos la tocás y así ¡Ting! ¡Ting! Sí, muy dura y pica Sí, sí Y en invierno más Un pelotazo en invierno Bueno, igual Si usted quiere inflar una pelota Con el inflador que me compré yo hoy Sí ¿Más no puede tardar? Una hora Lo peor es que mientras usted le está dando No sabe si está inflando No Uno tiene toda la sensación De que está inflando de gusto Soy señor Porque vos no ves el progreso No, además Yo soy de poner el dedo En de alrededor del pico Donde usted está inflando Y uno siente que sale aire por ahí Claro, que se desperdicia Entonces Es más lo que sale que lo que entra Sí, sí Y si usted deja de bombear Con perdón de la expresión Sí, sí, sí Si usted deja de bombear También sale Sigue saliendo Sigue saliendo Sigue saliendo No, tenga cuidado Porque gente Yo hablé con el doctor Caragenciano Sí Y me dijo que no infle ¿Por qué? Porque te produce primero ansiedad Bueno Inflar, inflar, inflar Ansiedad, ansiedad Y llega un momento En que muchos pacientes de él Se desmayaron Y lo tuvieron que llevar A la asistencia pública Después tuvo que ir a verlo Y qué estuvo haciendo Bengolea Y estuvo inflando Ahí ¿Con qué inflador? Y le dijo Con uno que compré Un inflador japonés Sí, chino No 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 Bueno, pero Hay gente que empezó a fumar De la ansiedad que le dio Pero no ¿Cómo empezaron a fumar? No Todos necesitamos En el curso de la vida Inflar cosas ¿Cuántas cosas infla? Le voy a decir algo Que es muy difícil de inflar Y que uno siempre siente Que se desinfla A la vez que infla Que son los inflables de pileta El cocodrilo gigante Le da con los pulmones Cuando ya está a punto de morir Sabe que Vos le echás aire Si le echás por la boca Sí La pelota de Fobal No se puede inflar con la boca Pero ese sí Y vos sentís que Que estás Tirando aire En el espacio interestelar Es nada Un suspiro en la nada Es el nombre De mi última novela Ah, hermosa la novela Sí, sí Sí, el cocodrilo Nunca cobra vida No, él es semi-muerto No, no, no No ves ahí fláxido Fláxido domingo No, de pronto Cuando le van cambiando Las facciones Al cocodrilo Es que hay alegría Pero en ese momento También me dijo El doctor Caragencian Que inflar globos así gigantescos Con la boca Ah, me dijo el doctor Caragencian ¿Qué? Nada Me hace así Bueno, pero no le dijo nada Hace pulgares para abajo No, serio Te morís Lo que pasa es que hay que ser Ordenado y disciplinado Para inflar con la boca Y hay que saber Tomar por la nariz Sí Retener Y salar por la boca Exacto De manera constante Y otra vez el ciclo No, volver a abrir la boca Sí, pero Hay un momento En que el globo en cuestión Se empieza a inflar Y entonces Hay una presión Que el globo empiece a ejercer Sobre usted Hay aire Que tiene Qué sé yo Una mofra y media De presión Algo tiene Sí, tiene Un globo bastante Más que eso Igual Entonces Viene otro peligro Que usted se pone El pico del globo En la boca Y en una de esas La presión del globo Le manda todo el aire Para usted Cuidado Porque a veces Es grande la presión Y le viene todo el aire Para adentro Y esto me lo dijo También el doctor Caragencian El aire se le mete Adentro a usted Del estómago Y le puede provocar Indecibles daños Y quebrantos No, a ver Diga uno Diga algún daño Reventársele el estómago No se revienta Ahí está Yo no se lo quería decir ¿Cómo se cree que termina Usted si se pone en la boca La manguera de cortesía De la bicicletería Y la entregar para adentro? Bueno, pero sí Claro ¿Cuánto se tiene que inflar? Es igual y es de golpe Que agarra descuidado Bueno No, pero Pero ¿Qué le pasa? Señor Influir un globo Estoy pensando en esa situación Y me angustio No, en el caso del globo También tiene que cerrar Con los dedos En el momento Aunque no es caso claro Pero usted está pidiendo Una precisión Que no todos tenemos Y aparte Los cumpleaños son Imagínese Si usted tiene un hijo Infla globos una vez por año Entonces la técnica La aprende cuando Ya no hay más globos Que inflar Y se le olvida A lo largo del año Después Bueno, pero para inflar globos Están estos infladores Como le digo Un inflador chino Nunca inflé un globo Con un inflador Sí, le viene con la Y el globo El verdadero padre Lo infla con sus propias bocas Y después le queda Todo Le queda agustos globos En la boca Sí, y en los globos Toda la saliva Del padre Sí, sí, sí Y en la piñata Suele salir bastante La piñata Saliva Sale vaporosa Sí, sí Pero hay muchos productos Además de los infladores japoneses Que son inútiles Sí, y son baratitas Sí, y los chinos Y sprayet Venden una cantidad De artefactos Totalmente inútiles Yo me compré El artefacto Más inútil Yo los compré todos Estoy seguro De haberlos comprado todos Pero a que usted No tiene el spray de limón Que me compré yo A ver, cómo es Es Un dispositivo de plástico Que es un spray Que usted clava En un limón natural Y lo convierte En un spray de golpe Y en vez de exprimir El limón con la mano Como un canchero No sale Y le sale No sale nada Son mentiras Sale Desperdicia el 95% ¿Usted cree que le clava Una lamparita a un tomate Y se prende la luz? No, señor No es así Algo sale En mi casa Me estuvieron aguantando Una semana Tirándole de eso A cualquier cosa Le tiraba No salía nada, señor Spray de limón Además para condimentar Una ensalada Usted necesita 20 limones Más o menos Porque Después no sale más No sale más limón Se tapa Eso Por ahí Tiene que meterle Presión al limón También O sea Tiene que ir a la manguera Del IPF Mandarle presión al limón Y a partir de ahí Es como un Claro Con la manguera Le va metiendo Presión Ahí está Porque Eso es creer Que el limón Tiene presión interior No es un sifón Es un limón Ojo Algo logra salir No Algo logra salir Pero después Cuando usted Ve que no sale más Saca El dispositivo Este Corta el limón Y tiene un montón De jugo No le sacamos nada Señor Bueno me compré Dos Es uno de los peores Productos posibles Compré dos De esos Pero ahí está Dos ¿Para qué? Porque quería tener dos Para tener dos limones Y lo probó con naranjas Probe con distintos cítricos Tengo que probar Con otros cítricos Y después si está muy loco Hágalo con una sandía también Ya que estamos No va a salir nada Igual que con el limón No lo carga el señor Se está abusando del señor Me parecía que me está tomando el pelo El otro se lo voy a regalar a usted Fábrega Sí, sí A mí me divierten esas cosas Lo que nunca he comprado Y me gustaría saber Si ustedes lo hicieron Son esos sprays Para pintar uno su casa Sí Pero no sirve para pintar Una pared ¿Cómo que no sirve? A mí me informan Los tipos que hace la propaganda Son larguísimas Ah Pero usted no dice El spray 45 minutos Es un aparato ¿Qué es el spray? ¿Cómo se llama? No sé Que pinta profesionalmente Su casa Sí Basta de no sé qué Ahora tal cosa Y te muestra una casa Que quedó pintada fenómena Pero yo me hago una pregunta Si con el pincel Uno generalmente es desprolijo Con esa cosa Que tira pintura Para todos lados Para mí tira para todos lados Eso ¿Cómo hace para acertarle a la pared? No En los bordes Tiene que hacerlo de cerca ¿Los bordes cómo haces? De cerca Claro Porque todo me imagino Que tiende a ser Digamos esférico Es difuso Es difuso Pero Usted más cara En los bordes Tiene que trabajar con máscara Claro Me diga que tengo que pegar papelito Tiene que pegar En todos los bordes Espérame Pero Más que más Señor Por eso llamo al pintor No Bueno Pero Bueno Primero hay que preparar la pared Hay que lijar No Mi día de pintar Agarro un tarro de pintura Meto el pincel adentro Y le empiezo a dar Una mano No No señor Listo ¿Cómo dos manos? Que tan locos dos manos Dos manos me estás engañando ¿Para qué le quiero dar dos manos? Dos manos Y antes tiene que lijar Después poner Tiene que enduirlo Fijador Tiene que prepararla Para ella hay que prepararla ¿Qué prepararla? La quiero pintar Lijar una pared es una de las penas Peores que puede sufrir el ser humano Pero es un engaño también Porque uno cree que son como los dibujos animados Que viene el tipo y era toda blanca Y enseguida pinta y es toda colorada Claro Y no sucede así nunca No es así Y además si usted va a comprar lija Buenas tardes Sí, buenas tardes Sí ¿Tiene lija? Sí ¿De qué tamaño la quiere? De este No, señor Hay según los usos de la lija Y el digamos El grano El grano El tamaño del grano de la lija Ah, claro Y la disposición del grano Tienen distintos números Claro, según lo que quiera lijar Si es metal Y como lo quiera dejar de lisito Claro Si es madera, si es metal ¿Usted qué lija habitualmente? ¿Usted le gusta lijar? Yo no, a nadie le gusta lijar No, no Pero Lo que más lijo en la cien metros cuadrados En la vida Si tengo que sumar metros cuadrados De superficies lijadas Serían paredes, creo ¿Qué? Paredes ¿Paredes? Yo nunca lije una pared Yo me entrego Yo no Yo me entrego a que se caiga la pintura ¿Por qué me lija una pared? Es mentira Una de las cosas que le pasa al pintor aficionado Es que se desprenden pedazos Sí De la pintura antigua Por no haber lijado Por no haber lijado Y por no haberle pasado la espátula La espátula Y eso, qué desengaño Ah, sí Y bueno, porque usted pintó A mí me dejó una mena por eso Y yo estaba pintando una cosa Y se me cayó un pedazo de la pintura antigua Y me dice ¿Cómo? ¿No lijaste? No le digo Me dijiste que te pintara la pieza Sí Y me dejó Pero no lo habrá dejado por eso Sí, sí Eso le dijo usted No piense que esto va Va Que esto que estás haciendo Implica una recompensa venérea Me dijo Pero Pero qué Usted estaba reclamando algo así No, pero pensaba reclamarlo ¿Por qué le pinta a uno la pieza A una señorita? Y sí Para que Para que diga Oh, miércoles, miércoles Sí, aparte En los caseres del hogar Uno Le gusta o no Está demostrando su hombría ¿En serio? Uno cuando arregla algo en el hogar Y hay una mujer presente Le está diciendo ¿Cuál hombre es? Ah, claro Dice usted un aparato Un enchufe Una aspiradora Ponele Pero hay que ir a lo fácil Un enchufe Un enchufe porque requiere valor Arreglar un enchufe No, bueno Yo cada vez que arreglo un enchufe Le digo Estoy arriesgándome de una muerte segura No, no ¿Sabe lo que tiene que hacer? Por ver una sonrisa En tus labios Si usted no es muy ducho En esos quehaceres Y quiere lucirse De todos modos Claro Lo que debe hacer es Primero romperle algo A su novia Claro, no Pero eso siempre ocurre después No, señor Me refiero a que ¿A qué se refiere? Me refiero a Provocar un daño menor Que usted tenga controlado No, yo digo que ocurre después Porque al tratar de arreglar las cosas Uno rompe en general Sí Como en este caso Paredes Tornadores, vidrios No, no Pero usted le dice Bueno, le voy a desconectar algo Al aire acondicionado Ajá De manera que no le funcione Y después Y ella dice Ay, no me funciona Miércoles, miércoles Y usted ya sabe cuál es la solución Porque lo sacó usted Y dice No, es que yo Qué bueno Yo no sé cómo he pasado Tanto tiempo en mi vida Sin que ninguna mujer Me mirara la cara Y todo por no saber Ese truco tan sencillo Sí, no le digo Ojo cuando Cuando uno para hacerse el macho Agarra la agujereadora Que es un elemento Sí Ojo porque tienen vida propia Las agujereadoras El agujero nunca Se hace donde uno quería No, porque se desplaza Sí, es un invento A medio terminar No, es peligrosísima De acuerdo Si a usted se le cae La agujereadora Por ejemplo Sobre una pierna Y bueno, señor Se le escapa la agujereadora De la mano Y le cae Perpendicular a la pierna Y le hace un buraco De este tamaño Y bueno Porque usted Va a estar toda la vida Con la pierna Atravesada por un agujero Con un tarugo Fischer Para tapar la herida Sí, claro No, además La agujereadora Se presta al juego Uno se hace Al aire Yo si me comprara Agujereadoras Estaría todo el rato Agujereando Sí Es un vicio Me compraría cosas Nada más que para agujerearlas Si no de último La emprendería Contra las paredes Sí, se le hace vicio Porque usted Vamos, uno hace Una inversión monetaria Bastante importante ¿Cómo te cuesta Una agujereadora? Buenas tardes Buenas tardes ¿Y cuánto vale? Arrancan en 600, 700 Bueno, pero eso No le agujerea nada No, una de verdad No, estoy hablando de una agujereadora Padre No, y tenemos que hablar de 3.000 pesos Por lo menos Claro, esta ferretería Por lo menos Lo mismo que el compresor ¿Esta se enchufa o esa pila? No, si esa pila Desconfíe No, no hay batería A pila Vos la podés llevar A campo traviesa Para agujerear por ahí Bueno, eso es Subida En la selva Que la enchufás Y te vas a agujerear cosas A la selva Preguntarle ¿Qué va a agujerear En una selva, señor? ¿Qué va a agujerear En la selva? Animales, por ejemplo Animales salvajes Que vienen a atacarme Viene el tigre Y le agarro con la agujereadora Y lo paso de lado a lado No, pero eso La pila no da fuerza Es como los destornilladores A pila Que gira el destornillador Y no gira el tornillo El destornillador No es a pila Ni eléctrico Pero hay unos que sí ¿Sí? ¿Y qué gana? No, y no gana nada Porque gira Todo menos el tornillo Le gira la mano Gira todo loco Sí, sí Sí, se le disloca La muñeca Pero el tornillo No se mueve Así Sí Y hay tornillos Hay tornillos más bravos que otros Ahí vio que está el Philips Que es la cruz Sí Y el otro que es el plano Que es una sola El plano ya no Es imposible atornillar uno Con una sola racha Sí Pero no se vende más El de una racha Y se dieron cuenta Que era una porquería Se dieron cuenta Que era una porquería Sí Y después hay destornilladores De pésima calidad Que se deshacen Sí Vos los fijás Sí En la guía del tornillo Das vuelta Y ves el material del tornillo Que es de anchoa No es de hierro Nada Y se deshace Ahí sale en una viruta Es el destornillador Que se está deshaciendo Sí Pero ese lo pagó 15 pesos Sí En el tren Sí bueno señor Es en el mismo lugar Donde compré yo el inflador Era un juego de destornilladores El grande El mediano Y el otro Le viene así Y tres por el precio de uno A mí me pasa con el inflador Ahora que me compré este Que tampoco me sirve Siempre creo estar haciendo Tengo seis Bien Seis infladores ¿Cuántos andan? No ninguno Todavía no encontré uno que funcione Pero siempre creo estar haciendo Una excelente compra Claro Digo ahora sí Este producto Y cuando llego Y lo comparo con el otro Veo que es el mismo Vuelvo a comprar el mismo El mismo inflador No tiene memoria para la basura No Cambia el color Un poco el tamaño Pero es el mismo El mismo modelo A mí me pasa con las ideas Sí pasa A mí también Pasa mucho Sí 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 Empiezo a escribir una novela nueva Y me doy cuenta que es la anterior Sí Y la abandona del mismo lugar Sí Sí O una idea que ya había desechado En la novela anterior Eso es peor Le vuelve a parecer Y usted insiste Y se da cuenta De la misma manera Que no sirve De lo mismo Bueno ¿Qué otras cosas se puede comprar? Bueno Hay infinidad de productos Para el hogar Hay muchísimos ¿Sabe? Le voy a contar uno Con el que comprobé Mi propia idiotez Me compré una vez Un objeto Que era para ir Enrollando Digamos El culote Del dentífrico Ah sí Yo otro tuve Sí también Sí En un momento dije ¿Qué me estoy ahorrando? El dentífrico Otra más Siempre un poquito más Y puede usted Mantener húmedo Un trapo de piso Durante toda su vida Pero toda la vida No sé si no es mucho Sí, sí Por eso es muy útil eso ¿Y qué le pasó? No, en un momento Es que no me estoy ahorrando Nada Me estoy ahorrando El apretar con los deditos A mí me pasa esto A mí me pasa esto A ver Atención, señor Por ahí me compro Ponerle un tubito De una pomada Para algo Ajá Para los granos Para, qué sé yo Para los callos Para cualquier cosa Sí Bueno, lo voy usando Y llega un momento En que Parece que no hubiera más Pero uno necesita Perseverar Uno se da cuenta Que hay Pero Cuidado Porque especialmente Los productos médicos Los tipos Los fabrican De un modo Que por adelante No sale más Entonces, ¿Usted qué hace? Agarra una tijera Y le da por atrás Corta Y lo corta por la mitad Y le empieza a salir Pero También se sale la pintura Del aluminio Digamos, del plomo Del aluminio Del plomo Ojalá que no sea plomo Sí, ojalá Perdón Aluminio Aluminio Bien Y usted se pone En la herida Por ejemplo Pedazo de pintura Junto con la pomada Y se muere Bueno, pero ¿Cómo puedo hacer, doctor? No, ¿sabe qué? La industria de los laboratorios Y acá esto viene Teñido de denuncia Sí, claro Lo hacen a propósito, señor Como todas las cosas Usted se tiene que ir A comprar otro pomo Claro Porque es irresponsable Lo que está haciendo Se está untando Además, me parece Que te zarpan Que tiene mucho aire Adentro del pomo Sí, sí Que por ahí Vos le pegás Una apretada Y no sale nada Nada, nada Y recién Después del rato Sale otro poco Por ahí Por el medio ¿Qué le meten? Un ojo de aire Le meten Sí, bueno Y vos estás ahí De golpe Estabas en el principio Del pomito Y de golpe Pasaste ya Al último cuarto ¿Sabes qué pasó? Con los pegamentos Pasa mucho esto ¿Qué pasó? Viene un cuñado O alguien me está usando La pomada Esta pomada Que yo uso Para los granos Que tengo acá No lo descarte Me la está usando Alguien Y preguntás Y después la infla Dice Y le mete aire Claro Bueno Para mí son los laboratorios Señor Y bueno Es probable Que lo estén haciendo así Ahora Se dio cuenta también Que esa misma técnica Uno la usa Con el shampoo Cuando ya no hay más shampoo Uno le mete agua Le mete el dedo Sí, claro Si yo le meto agua Y lo sacudo Se hace como Una espuma Y por una espumita Y me la tiro bien Arriba de la cabeza Y le entro a dar Si yo tuviera Al principio del shampoo Esa Este Ese bajo umbral De satisfacción Me duraría todo Mucho más Sí Claro Y aparte con agüita Lo hace estirar Una semana más Claro Con esa porquería Sí, sí, sí Bueno Usted mencionaba recién A los pomos de pegamento Sí El pomo del pegamento El de la gota chiquita Se usa una sola vez Claro Porque después Se pegó sobre sí mismo Después ya se pegó O sea Lo usa una vez Se pegó la propia gota Con la gota Y no Tenés cuidado ¿Por qué no lo venden De a gota directamente? Que vendan gotas Entonces uno compra Las gotas que necesita Porque si no Es un peligro eso, señor Porque se te pegan Los dedos Sí Sí, qué rápido seca Sí, seca muy rápido Y después te lo querés sacar Y te sacás piel Sí, claro A mí me pasó Me saqué las impresiones digitales Que todavía después Fui a sacar el documento Y no me lo querían dar Dice, estas no son impresiones digitales Dice, ¿qué? ¿Qué puso la nariz? Claro No, claro Le quedó una dureza ¿A usted nunca lo acariciaron? Sí No, no, perdón Con los dedos Con el pegamento ese Ya seco, ¿no? Porque deja unas durezas Usted dice así Por una cosa Un juego No, bueno Como quiera El famoso juego previo De que te acaricen Con los dedos llenos de póxipo Si lo acariciaron O quizás No, no me habían dicho ¿Está bueno? O si se acarició usted mismo quizás Sí, muchas veces Pero nunca con No, porque usted Con dedos llenos de póxipo Se le seca ese pegamento Y parece que fuera otro Parece que fuera otro Parece que fuera otro Pero parece que es un mecánico Claro El otro es un señor trabajador Dice, bueno, caramba Había otros beneficios Usted dice que, por ejemplo Llega una noche íntima Y me dice Mirá gorda Traje esto para que nos pongamos En las manos Distintos pegamentos Cada dedo Bueno, ya sí No, a mí lo que me gustan De los nuevos productos Que se venden En todas partes No Solamente en televisión Sí, los de No se consigue en ninguno Llame ahora Sí, todo eso Tienen que ver Con Las Tecnologías Ya sea satelitales Digitales Todas esas Hay uno que no sé Cómo funciona Que es que Vos le oís la conversación Al de al lado Ah, sí Sí, señor Pero eso ¿Cómo es? Eso es porque Pescás una Pero ¿Sabes qué es eso? Es un audífono Hay uno que es el mismo Que usa los otros No, yo creí que lo oías Porque Pero es un problema Porque Había un satélite Que lo vigilaba Al tipo No, no lo vigila Pero el inconveniente es Que usted Escucha amplificado ¿Qué? Que escucha Amplificado Sí O sea Escucha si está todo este ambiente Por ejemplo En silencio Y el tipo está susurrando Al otro lado de la pared Ahora Si aquí hay gente hablando Escucha todo esto amplificado Y se vuelve loco Y se vuelve loco Sí Y todos los sonidos amplificados Pero a mí ¿Cómo me gustaría Saber qué están diciendo? ¿A usted le gustaría Escuchar lo que se dice? Sí, por ejemplo Vos pasaste Saluda Ya, ya Adiós Y se dice Adiós no lo vas a ver Una gran siete Torrán Pero usted ¿Qué hace? Se entera que alguien A quien usted aprecia Está hablando mal de usted Sí, seguro Ni bien usted pasó Adiós ¿Qué tal? Amigo 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 ¿Y qué hace? Con esa información Mejor no enterarse Mejor no enterarse No voy a comprar Esa clase de aparatos Sí, o comenta Me dice Mirá cómo está este Está arruinado No, sí me gusta esto El llavero Que lo perdés Y lo chiflás Ahí lo llama Y lo encontrás ¿Cómo es eso? ¿Qué o eso? Bueno, le viene Dos dispositivos Ajá Uno que usted tiene que tener Siempre encima Y el otro con sus llaves Entonces Usted cuando no encuentra la llave No sé si es así Puede no ser esto Así como me lo describe usted No me interesa No, no Había uno Porque hay dos objetos Había uno que era Uno empezaba Y cuando uno detectaba Empezaba a sonar una alarmita Y usted como un perro Como un murciélago Mejor dicho Le responde Le respondía el chiflido Ah, bueno Eso puede ser Ah, mirá vos Y hubo otro Que este silo Bien funcionó ¿Por qué? No tiene todo el mundo eso Porque evidentemente No sirve de mucho ¿Por qué no sirve de mucho? A mí se me pierde el llavero Y no lo encuentro Bueno, pero Tiene que estar silbando Todo el tiempo ¿Por qué? El problema era que El sistema no terminaba De reconocer el silbido No lo reconoce Y uno aprendía antes A silbar como un gilguero Antes que encontrar la llave ¿Por qué no terminaba De reconocerla? O sea, usted chiflaba Chiflaba Y el aparato nada Solo respondía A una frecuencia Que por ahí no era la suya La que uno podía hacer Y tenía un amigo que sí Y cada vez que se le perdía el llavero Lo tenía que llamar Al amigo de la escuela Me decía ¿Qué querés? Venía a chiflar Que perdía el llavero Y acá nadie sabe silbado Hubo una segunda versión Que está Sí, la había en funcionamiento Que era aplaudiendo Ah, esa sí Yo tenía Me había comprado En un pequeño burincito Un velador Que lo prendías Y lo apagaba Así Con un golpe de palma Qué práctico Y venían las minas Nada más que a ver Cómo yo prendía Y apagaba El aparato ¿Y le funcionaba? Sí, sí Y al rato se iba Bueno, ya está Ya se aburrió hoy Pero le digo Vamos a hacerlo de nuevo No, no No, no Es aburrido después Cuando volví a prender la luz Ya la mina no estaba Sí Y todo eso realmente A la gente no le atrae mucho Y a mí sí Las pequeñas Sí, sí Esas cosas Tecnologías Es que genera un vicio Cuando uno ve en la televisión En estos llames Ya Tiene la sensación De que ese señor Es más feliz que uno Pero es que yo quiero todo Todo lo de spray Hay un aparato Para agarrar cosas Que están En el estante de arriba Ah, el brazo largo Un palo Y una agarradera ¿Le digo el nombre? Sí El goper se llama ¿Cómo se llama? Goper Goper Un nombre hermoso Más para un perro Que para un agarrador Pero se llama el goper Y es verdad que anda Porque a mí me gustaría Agarrar de abajo así Y cachar una cosa Que está ahí arriba Con el palo Y después Amor mío, toma No se mueve Bajándole higos a mi amada Qué lindo Es como una caña De bajar higos Sí, pero un poco más Pero que permite bajar Otras cosas Más difíciles de tomar Jamones No, no, jamones no En realidad lo ideal Son tarros de conserva Sí Pero ¿Cuántas oportunidades Tiene de bajar Tarros de conserva En la vida? En la vida A mí todavía no me ha pasado nunca Sí, por eso Es difícil Por algo uno guarda alto Las cosas que guarda alto Son las que uno nunca va a usar Todo lo que está arriba Del alcance humano Se olvida ahí Hasta el próximo inquilino No, no No son para usar No Las cosas que uno pone Arriba de los antiguos roperos Eran cosas que Eran sustraídas De la circulación general De la casa E incluso en el caso De los niños Era la desaparición Del objeto La madre ponía Sobre el ropero Un objeto Cuyo uso Había prohibido al niño Claro Esta pelota Te la voy a poner Arriba del ropero Y no la usás más O por ahí Le regalaban un juguete Muy caro al niño Para que no lo rompiera El escaléctric El escaléctric No No lo usás Porque lo vas a romper Y se lo guardaba Arriba del ropero Y el niño quedaba ahí Cumplía 20 años Su propio escaléctric Lejos de su alcance Esa era la idea De comprarle un escaléctric Que tenía el padre De aquellos años Sí Van guardando cosas Arriba del ropero Toda la vida Mi abuela nos guardaba Arriba del ropero Los juguetes ruidosos Para que en la siesta No molestemos Pero los juguetes No son ruidosos Los niños son ruidosos ¿Qué juguetes ruidosos Tenía usted? No hay juguetes ruidosos Que un niño Con una bola de plumas De cero ruido Puede hacer un Un firulo bárbaro No, pero hay juguetes A pila Que son ruidosos Sí Que son Como esas ametralladoras sonoras Esas sonoras Sí Yo tenía un trompo musical Yo también Ah, usted tenía Bueno, pero yo tenía otro Y que largaba luces Y una música Usted le daba Sí, le tenía que dar Un poco de manija Sí, sí Qué lindo Muy lindo Es un lindo juguete Para grandes No, me parece que Para chicos El trompo Yo jugaba mucho Con uno que tenía ale ¿Así de luces? Porque había uno Que tenía unas piedras Y largaba chispas No ¿Se acuerdan? Nadie le largue chispas Te puede entrar una en el ojo A un amigo Etcétera No, pero son Pero usted que mira El trompo cuerpo a tierra ¿Cómo hace para entrar una chispa En el ojo Algo que anda por el piso? Sí, pero si larga chispa Y uno está medio agachado Cuando juega con el trompo O qué Jugás parado Con un trompo No, está tirado en el piso Está tirado en el piso Y lo está mirando así Con los ojos abiertos Como uno que es niño Y tiene Esa mirada asombrada Sobre todos los objetos Sí Le entra una chispa No te la sacás más Bueno Se lo digo como oculista ¿Usted es oculista? No, se lo digo como oculista Si fuera Ah Sí, si nosotros En el instituto ese de ojos La Gleice Ahí en Rodríguez En la Gleice si quiere O en el privado De ahí en Rodríguez Peña Y Casi corto Combate de los pozos Y Rivadavia Estamos ahí atendiendo Hay de cada 10 personas que van 9 Una chispa de un trompo luminoso No puede ser Si ahora El niño Ya lo voy a contar Si no El trompo, ¿no? Sí Bueno, pase acá Cora de allá Qué raro Porque el niño contemporáneo Desconoce lo que es un trompo Porque no hay trompo No se venden trompos Es cierto No hay en la juguetería Ya no hay No existe Pero con ese mismo sistema De, no sé Tampoco funciona más El hospital privado de ojos No, pero ahora sabe Que hay muchos objetos Con el mismo principio Algo que gira muy rápido Pero en lugar de girar en el piso Hay muchas cosas que las hacen volar Uno No sé Como con una cremallera Sí Ah, la tira para arriba El giróscopo Algo así Ese era viejo Cuando yo tenía 5 años Yo pensé que era nuevísimo Ahora, ahora Vuelve Es de ovintas Sí, sí, sí Hay unos luminosos Pero eso es peligroso también Para mí más peligroso que la chispa Un objeto giratorio Sí Y que vuela A la altura del cogote De una persona La decapita en cualquier momento Yo estoy en el hospital Pirovano Y nueve de cada diez Decapitados Son de giróscopo Personas que vienen Que le falta la cabeza Es por el giróscopo No puede ser Tiene todas las estadísticas Cruzadas Mal Es como lo que pasa Ahora con los drones Vuelve Esas cámaras Los ladrones Yo los otros días En la puerta del Museo del Malva Estaban filmando con un dron Y le pasaban a la gente Hacia la cola Claro Casi que la peinaban A mí Yo lo agarro al dueño Y le digo ¿Quién es el dueño De este avioncito? No, no lo dice el tipo Quise hacer el otario Y está en algún lado Con los controles Para mí tendría que ser Obligatorio Que cada uno de los drones Tuviera el nombre del dueño Y si este dron Se perdiera Como suele suceder Devuélvalo a fulano Y bueno, sí Porque imagínese Si usted lo eleva mucho Se le mete en un balcón En una casa Y te hace un desastre La maneja y le hace un desastre Ahora vienen con cámaras Y te filman Personas desnudas Por ejemplo ¿Por qué personas desnudas? ¿Y qué otra cosa vamos a filmar? No, bueno El problema es que todo de arriba Veo que alguien desnudo de arriba No tiene tanta gracia Es desde arriba Sí Bueno, vamos a ver Qué dice la gente Acerca de estos De estas cosas Que uno puede comprar En Sprayer